Soy el más desdichado del mundo Y la culpa la tiene este vicio Me dejó la mujer que tenía Ahora pierdo también a mi hijo Él jamás supo lo que era un padre Porque yo andaba siempre borracho Él pidiendo en la calle limosna Para que yo siguiera tomando Una noche lluviosa de invierno Llegó el pobre hasta donde yo estaba Y me dijo perdón papacito Ahora sí que no me dieron nada Tengo hambre y también mucho frío Por favor hoy no me digas nada Pero yo ciego de tanta ira Le golpeé hasta casi más tarde Y le dije que te vas a la calle Ya no pienso seguirte aguantando Ya no tienes ni casa mi padre Si no traes para seguir tomando Papito, papito no me corras Tengo hambre y también mucho frío Salió el pobre temblando de frío Y llorando por lo que le dije Mientras llego en la casa En brotecido Sabrá Dios que tanto lo maldije El alcohol y el sueño me vencieron Desperté casi amaneciendo Y al abrir la puerta de mi casa No creí lo que yo estaba viendo Ahí estaba mi hijo tirado Había muerto de hambre y de frío En sus manos le hallé dos monedas Que me trae va pa' comprar más vidrio Y yo habría uno y que tocaba Y así el pobre murió en el olvido Por el borracho perdí yo a mi hijo Y a mi esposa que tanto adoraba Solo quiero pedir a los padres Que no le hagan un mal a sus hijos Tal vez Dios me mandó este castigo Por tirarme a la celda del vicio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!